El PRI ya se ha dado cuenta que bailaron las calmadas El PRI ya se ha dado cuenta que bailaron las calmadas Ya saben que van perdiendo, se les nota veinte cuadras Saben que conto y despensas se me van a la chinta Vamos todos a las urnas para acabar de enterrar A este trío de maleantes y que no vuelvan jamás Yo vengo a decirle a todos que ya no estamos robando Yo vengo a decirle a todos que ya no estamos robando Esos eran otros tiempos en que nadie decía nada Tu vota por nuestra alianza pa' volver a las andadas Es injusto que los pobres se coman nuestro pastel No me los malacostumbren, yo los dejé sin comer Por si no se habían fijado, la gente ya no los quiere Por si no se habían fijado, la gente ya no los quiere Ahora ni con las despensas, con tinacos o billetes Ni con la ayuda del INE van a votar por ustedes Por ojeras, por ratones, ya se les volteó el chirrión Vayan haciendo maletas mientras dura esta canción Seis de junio es la cita para irlos a pachurrar Como pisas, cucarachos que no dejan de fregar Así vamos, aplastarlos, pa' que no vuelvan jamás Así no, Aló Así no